Como ya todos sabrán, la época de Halloween ya se encuentra entre nosotros y está celebrada De diferentes maneras, en diferentes partes del mundo En algunos lugares sí es celebrado como una festividad más del año Mientras que en otros es solamente recordado como una fecha más del calendario En una de las celebraciones que consiste esta festividad es quedarse toda la noche de dicho día Viendo películas relacionadas a esto Pero de las que yo te hablo hoy no son precisamente de terror Sino son películas animadas con temática aterradora o parecidas a Halloween Que a más de alguno ha llegado a fascinar y que espera con ansias esta fecha para poder verlas de nuevo También no está de más resaltar que estas no están enumeradas de peor a mejor Sino aleatoriamente Pero sin más, hoy te presento 5 películas animadas para ver en Halloween ¡Comenzamos! Número 5 La Casa de los Sustos Esta es una gran película animada relacionada a Halloween Esta fue estrenada el 1 de septiembre del año 2006 Siendo esta una de las primeras películas que utilizó la animación por medio de una computadora Esta gira en torno a un niño llamado DJ Que comienza jugando con una pelota con su mejor amigo Pero en lo que en verdad se centra la película Es en una vieja casa al otro lado de la calle en donde vive La cual su dueño es un hombre cascarrabias llamado Neferkraken Este hombre habita solo en aquella casa Robando y destruyendo los juguetes y pertenencias de los niños que entran a su jardín Más avanzada la historia se nos muestra a DJ, su mejor amigo y a una amiga que acaban de conocer Queriendo destruir la casa con ayuda de Neferkraken La cual está poseída por la ex esposa ya fallecida de dicho personaje Al lograrlo después de muchas complicaciones todos quedan en paz También regresando todas las cosas y pertenencias que esta casa había atrapado Una historia con una gran trama y un oscuro secreto detrás Que te recomiendo para ver en estas fechas Número 4 Para Norman Esta es una película animada hecha en el estilo stop motion En ella se nos muestra a Norman, un niño que tiene la característica de poder ver los fantasmas de las personas ya fallecidas Dentro de la película se nos muestra la historia de una bruja antigua La cual fue asesinada muchos años atrás y que cada Halloween regresa para buscar venganza Pero es detenida por un hombre que tiene el mismo poder que Norman de ver a los fantasmas Esta al morir de una forma bastante extraña le deja su tarea a Norman El cual después de vivir una infinidad de penas Como revivir a personas que ya estaban muertas Hasta ser perseguido por los lugareños que piensan que ya es un zombie también Logra llegar hasta donde estaba la bruja e intenta dialogar con ella La historia termina con Norman haciendo desaparecer a la bruja Convenciéndola de que no tiene por qué aterrar a los habitantes de este lugar Y haciéndola descansar en paz Logrando quitarle esta maldición a este pueblo para siempre Y desde ese momento ganarse el respeto de su familia por su habilidad Y aceptando él mismo lo que puede hacer Número 3 El cadáver de la novia El cadáver de la novia o la novia cadáver en su nombre original Es otra historia más del famoso escritor y director de cine Tim Burton Esta película nos cuenta la historia de Victor Un hombre el cual está comprometido con una mujer Pero este al no tener ninguna experiencia de cómo pedir la mano de una mujer Mucho menos en matrimonios Comete un error al llegar a un cementerio Y practicar con la rama de un árbol que se encontraba ahí Ya que accidentalmente se lo coloca a una novia cadáver Que se encontraba enterrada en dicho lugar Que guarda un oscuro secreto con respecto a su muerte Cuando sucede esto es transportado al mundo de los muertos En donde se da cuenta que en aquel lugar Todo es más colorido y alegre que en el mundo de los vivos Mientras que Emily, la novia cadáver Cuando regresa al mundo de los vivos Se da cuenta que todo es mucho peor de lo que recordaba Más avanzada la película Se nos muestra que Victor Termina casándose con la mujer que él quería Luego de que Emily comprende todo lo que han pasado para llegar a ello Y después de deshacerse al personaje perjudicador de esta película Que resulta también ser quien mató a Emily en el pasado Esta película cuenta mucho más Es por eso que te la recomiendo para que tú mismo lo descubras Número 2 El extraño mundo de Jack Esta gira en torno a Jack Skeleton Un esqueleto que reside en Halloween Town Un lugar en donde todo es tenebroso y relacionado a Halloween La historia comienza con Jack Quejándose de la repetitiva vida que tiene En eso al quedarse dormido y seguir caminando Llega a un lugar en donde se encuentran unos árboles Los cuales tienen puertas que llevan a diferentes lugares Accidentalmente cada una de ellas Que lo lleva a un lugar llamado Christmas Town Cuando llega a este lugar Se da cuenta de que todo es relacionado a la Navidad Lo cual era algo que él desconocía Más avanzada la película Después de tratar de explicarle a todos De qué trata esta festividad Y el tratar de comprenderla todavía más Se nos muestra a él y a todo el pueblo intentando imitar la festividad Fallando por acto lógico Ya que en lugar de producir alegría a los demás Como él tenía pensado hacerlo Falla terriblemente Haciendo que lo ataquen y que lo derriben de su trineo Luego de comprender que cada uno está hecho para cada festividad Llega a salvar a Santa Claus de Ugi Bugi Liberándolo y dándole así un feliz final a la película Fíjame bien, te hace acordar Yo soy aquel que no puedes ver Yo entiendo que te haces el MC Mamá ¿Qué haces aquí a medianoche? ¿Llegas a tiempo para comer, cielo? Tú no eres mi madre Mi madre no tiene unos... B-b-b-botones ¿Te gustan? Soy tu otra madre, tontuela Ahora dile a tu otro padre que ya venga a cenar Número 1 Coraline y la Puerta Secreta Solo con lo que acabas de ver Ya entenderás muy bien de qué es lo que trata esta película Coraline y la Puerta Secreta Una película animada igual que las anteriores En el estilo stop motion Estrenada el 5 de febrero del año 2009 La cual nos habla la historia de una niña de 11 años llamada Coraline Que después de mudarse con sus padres a un lugar llamado el Palacio Rosa Se encuentra con una puerta secreta que lleva a otro mundo En donde todo es fantasía y maravillas Totalmente opuesto al mundo real Este mundo fue creado por la otra madre Una mujer basada en la forma física de la madre de Coraline Pero con la diferencia de que es más alegre y amable Junto con el secreto que guarda tras esos ojos de botón Que es mucho más peor de lo que se puede imaginar Ya que ella tiene planeado lograr convencerla y quedarse ahí A base de maravillas y cosas inimaginables Para después pasar a coserle botones en los ojos Y quedarse con su alma Como ya lo ha hecho con otros niños Más avanzada la película Ya en el final de ella Se nos muestra a Coraline derrotándole y recuperando a sus padres Después de que la otra madre los haya secuestrado Con ayuda del otro Wave y el gato Que al igual que el pozo a donde lanza la lleve Guarda muchos misterios Te equivocas Coraline No están aquí Ahora tendrás que quedarte aquí para siempre No, yo pienso que no Y así es como llegaríamos al final de este video Te recuerdo que en estas pequeñas sinopsis De las películas que te he dado No van detalladamente Hay muchas cosas que no he mencionado Y que son muy importantes en cada una de ellas Es por eso que te las recomiendo Déjame un like si el video te ha gustado Y tu comentario acerca lo que piensas de él Y recuerda Este es nuestro Universo X Hasta la próxima